Estamos en plena organización, como dijiste vos, con muchas expectativas, en un contexto de la realidad cotidiana que entendemos es el adecuado para discutir esta temática sobre los estudios que realiza esta institución denominada ALADA, estudios de América Latina desde Asia y África, y estamos desde el Departamento de Historia, en conjunto con otros departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas, la verdad que muy contentos de ser la sede de estos estudios de los territorios denominados del Sur Sur. ¿Qué modalidad tendrá? ¿Cómo se han definido los ejes temáticos principales que se van a estar trabajando? Está organizado justamente por mesas, por mesas de debates, también va a haber paneles de discusión, y dado que ALADA refiere a cuestiones territoriales, Asia, África y América Latina, lo interesante de la cuestión es que lo atraviesa la multidisciplinariedad, pero también, digamos, la interdisciplinariedad. Entonces, no solamente va a ser variado en las cuestiones temporales y en las cuestiones disciplinarias, sino que también en las cuestiones temáticas. Entonces, va a ser múltiples cuestiones relacionadas con la política, con la economía, con las cuestiones de género. Bueno, y uno de los organizadores también de este Congreso es el SEGRA. Exactamente. SEGRA, de hecho, uno de los nodos que compone SEGRA, que son los estudios de Asia y África, es de dónde surge o despierta esta propuesta para realizar el Congreso de ALADA acá en la Universidad de Río Cuarto. ¡Gracias!